Dentro de las responsabilidades que he adquirido en el tiempo aquí en España, encabezo un grupo de personas que se dedican a ayudar a las gentes que tienen problemas de adicción. Las adicciones son comunes, los mecanismos son comunes y las estrategias para salir de ellas también. Aunque yo nunca he consumido drogas duras, entiendo a las personas que las consumes porque uno trata de ser empático y ser asertivo con ellos para poder entenderlos y poder darles una solución y ofrecerles una alternativa a salir de sus adicciones.